Bienvenidos a el 29º programa. Vamos a escuchar a Sistema Hini. Vamos a escuchar a Sistema Hini. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. La otra cosa es que debo darle a mi mente un pensamiento en particular para estabilizar la mente en esto. Mi visión hacia otros va a cambiar. Si los considero en su forma original y los sentimientos van a cambiar la visión. Que ellos están en su forma original y yo también esta práctica no necesito sentarme para hacerla. Pero cuando sienta que hay pensamientos que no deberían de venir, que sean de desperdicio sobre la situación, sobre la persona en ese momento. Tengo que hacer esta práctica de recordar mi forma original y mirar a todos en la forma original también. Si practica esto y es feliz haciéndolo durante el día, cuando quiera que lo desee. No importa la situación, no necesitan la práctica larga, sino momentos breves. La forma original. La forma original, yo el alma, estaba en Parandam, en la Morada Suprema y descendí. Mi forma en la Morada Suprema era llena de amor y de paz. Y recuerdo esta forma y voy a ver que esto crea una gran diferencia en los pensamientos que van a cambiar en ese momento y hacia otros. Cualquier cancelación de karma que tenga que hacer, va a ser fácil. Hay que cambiar los pensamientos y emerger mi forma original en la mente. Experimente y vea qué diferencia va a generar esto para usted y para otros. Esto va a generar una gran diferencia y el proceso también va a hacer que cambie. Recuerde su forma original y esto va a dar fervor y entusiasmo en la actitud. Tengo que hacer cada vez más esto, inculcar virtudes divinas y debo practicar para esto mi forma original. En este momento, cuando pienso que necesita paciencia, alegría, paciencia, cuando pienso así y traigo mi forma original a la mente. La mente va a generar una diferencia porque en el momento de hoy no puedo mantener la mente vacía sin pensamientos porque la energía de afuera es muy negativa. Cuando mantengo mi mente ocupada con esto o rumiando de acuerdo al tiempo, tengo que emerger estos pensamientos y me voy a sentir mejor. Tengo que crear ese hábito de traer fervor y entusiasmo interiormente y para esto necesito pensar en mi forma original y mi autorrespeto va a aumentar. No solo mi autorrespeto, sino los sentimientos de respeto para otros y para el ser. En la conciencia de mi forma original y mi forma digna de ser adorada. Se dice que la forma digna de ser adorada es alabada como ídolo. Si en la familia hay una persona mayor, casi que la adora. O sea, es como que tienen ese respeto hacia esa persona interiormente. Con esta conciencia va a tener respeto dentro del ser cuando recuerda la forma original. Así que llame el autorrespeto. Emerja eso en su conciencia. ¿Y cuál es mi deber de acuerdo al tiempo? Tengo que seguir el reglamento, el srimad, mirar a todos con esta visión, escuchar el conocimiento y recitárselo a otros. Además, servir a la yaguya, o sea, a la institución. Entre más haga, eso no es suficiente. Tengo que continuar haciendo esto. Soy sostenido por la yaguya. Baba nos ha dado tanto sostenimiento en diferentes variedades. Lo que yo pueda hacer por la institución no es suficiente. Cuando tenga tiempo, necesito donar el poder del yoga para otros. Entre más hago esto, se va a limpiar la atmósfera. Cuando hay problemas en mi camino, con el poder del yoga, esto como que se aclara con el poder del silencio. En la yaguya hay tantos problemas que vinieron y Baba se mantenía estable. Y además, con el poder del yoga, el problema desaparecía. A veces pasa en la vida Brahmin. Cuando quiero hacer servicio a través de la mente, tengo que generar mi forma angelical. Cómo vestirme con ese traje angelical para hacer servicio. Por largo tiempo, desde el comienzo, he tenido experiencias que físicamente no puedo estar en todas partes. Y tenemos la meta de hacer servicio a veces, pero no puedo estar presente. Mi capacidad física no lo da, pero en mi forma angelical puedo hacerlo, puedo ir a todas partes y hacer servicio a través de la mente. Ese es el servicio, mansa, seba. Man es mente y seba es servicio. Y entonces, en mi forma angelical, puedo estar cerca de ellos y ellos van a experimentar algo. Baba lo hace seguramente, pero si tengo compromiso a nivel físico en el servicio. Muchas veces me sucedió que en mi familia me necesitaban y también tenía obligación con el servicio, pero Baba cuidaría de la familia. Yo pensaba así. Y el trabajo se realizaba en la familia. Cualquier problema se resolvía. Así que la forma angelical significa que cuando no puedo estar físicamente, entonces proyecto mi forma angelical. Cuando estoy presente en el servicio de Baba, es la responsabilidad de Baba, pero cualquiera que sea mi responsabilidad, Baba también va a satisfacer eso. Muchas veces sucedió en la llaga en el pasado. Así que en la vida, Brahmin, tenemos que estar disponibles para el servicio de la llaga de Dios. Baba nos da la forma angelical y Baba mismo cuando se requiere, se necesita el va y ayuda. Muchos Brahmis inicialmente tenían que ir a la oficina, pero había un trabajo divino para hacer. Llegaban tarde a la oficina y cuando llegaban, el jefe opinaba, pensé que estabas trabajando desde muy temprano. Era como un milagro. Historias así que solían pasar como Baba ayudaba y no ocurrían problemas en el trabajo lógico. Baba siempre estaba como presente para ellos. Había un hermano que era abogado y contó que cuando se necesitaba su ayuda en el servicio, él llegaba tarde a la corte. Pero por cualquier motivo, Baba ayudaba y nadie le cuestionaba ni le preguntaba porque llegó tarde. Era como un milagro que pasaba. Había un milagro que pasaba. Puede que usted esté presente en la forma angelical o Baba te representa. El trabajo se va a hacer. Yo tengo mi propia cuenta, mi propio karma. Bueno, eso son experiencias y hemos escuchado esto y nos sentimos bien. Entonces, la forma angelical y la forma brahmin tiene que desarrollar fe en esto, ser liviano en esto para experimentar. Cuando quiera que se necesite, usted estará presente allí y el trabajo se va a hacer. Baba se asegura de que esto se haga. Entonces, practicar las cinco formas, tiene que utilizarlas en la vida práctica, no solo sentado. Tiene que experimentarlo a lo largo del día. Se va a sentir muy bien cuando haga esta práctica a lo largo del día. Para mi propia conciencia, generar la forma original para obtener fervor y entusiasmo. Y así emerger mi forma también de deidad, de brahmin y angelical. Lo uso para el servicio. Puedo usar estas formas en mi vida diaria. Tengo que volverme eso. Hay dos métodos diferentes para hacerlo, pero tengo que mantener eso en mi conciencia y me voy a volver así. Cuando quiera que emerja mi forma, la conciencia será más fuerte. Y cualquier sanscara que emerja debido a no estar consciente, entonces no va a suceder. Así que por eso tengo que hacer buen esfuerzo en este sentido. Así que mañana lo que necesito hacer es practicar y tener esa experiencia de las cinco formas a lo largo del día. Om Chanti. Así que mañana experimente. Si.